Aprendí de una amiga japonesa esta receta de berenjena que para mí es la mejor del mundo. La bebí en dos berenjenas antes de cortarlas en trozos. Cortadas en rodajas con un grosor similar al de un dedo. Luego, corta por la mitad y luego divide cada mitad por la mitad nuevamente. De esta manera, obtendrás cuatro partes iguales en total. Coloca en un tazón, añade sal. Para que la sal se pegue, la berenjena y déjala reposar durante cinco minutitos. Esto hará que la berenjena elimine el líquido sobrante. Lave con agua corriente. Gente, me di cuenta, se quedó muy grande, así que corto. A la mitad porque las quiero más pequeñas. Ahora debemos secar completamente con papel toalla. Y ustedes verán lo marav que es esta receta. Coloque tres cucharadas de harina. Mezcle bien la harina de trigo para una buena mezcla. Ella se ve empanizada en trigo muy bien. La sartén ya está caliente, añade un poco de aceite. Posteriormente, proceder a freír las berenjenas. Es fundamental lograr esa costra dorada y crujiente. Si te gusta esta receta, aprovecha ahora mismo. La estrellita ya está lista. Aquí abajo, una forma de... Apoyas nuestra web y a mí. Traigo más recetas deliciosas, como esta. Con una cucharada de maicena. Agrega dos cucharadas de maíz a la mezcla. Añadir salsa de soja. Y mezclar hasta obtener una crema suave y bien integrada. Asegurarse de que la salsa se disuelva por completo para lograr la consistencia deseada. Después, agrega agua y mezcla cuidadosamente hasta que esté completamente incorporada. Asegúrate de que todos los ingredientes estén bien combinados. En la sartén, añade un chorrito. Aceite, dos dientes de ajo, freír correctamente. Dorar y viene con salsa de soja líquida para dorar. Ve revolviendo bien hasta que quede en esta consistencia. Ahora es hora de agregar la berenjena. Mezcle bien. Y ponga perejil picado sobre la preparación. Coméntanos cómo lo haces. Suele hacer la berenjena. Voy a ser de oro en las recetitas. ¿Quién sabe si en algún momento futuro lo haré aquí? Solo el tiempo dirá si sucede o no. Realmente esta berenjena es una de las que más me gusta. Es sencillamente adictivo. Me quedo. Gracias por quedarte hasta el fin. Beso. Adiós.